El gobernador Carlos Joaquín En un mensaje dirigido a las y los quintanarroenses al concluir la jornada electoral, Carlos Joaquín precisó que la democracia no implica destruir, sino construir, no implica arrasar, sino edificar, y el pueblo de Quintana Roo está decidido a continuar con esta gran tarea de una vida próspera, armónica y promisoria. Amigas y amigos, ha concluido la jornada electoral. Una vez más se celebró en paz y tranquilidad, donde las y los ciudadanos eligieron libremente a sus autoridades. Como ha sido una constante en estos últimos seis años, ni el gobernador ni su gobierno intervinieron. Ahora hay que esperar los resultados oficiales que emitiera la autoridad electoral. La democracia como forma de vida exige participación permanente, y una vez más, las y los quintanarroenses concurrimos a definir el curso de nuestro devenir próximo. El ejercicio democrático requirió un gran esfuerzo institucional y ciudadano. Abrieron el 100% de las casillas y la jornada electoral transcurrió en armonía, con incidentes menores que fueron atendidos. Quiero felicitar a las autoridades electorales, mi reconocimiento a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, las autoridades federales y municipales y las Fuerzas Armadas que forman parte de la Mesa de la Construcción de la Paz, con quienes trabajé de manera directa en su instalación. Llevaron a cabo un trabajo de varias semanas con las autoridades electorales para garantizar el desarrollo del proceso en un clima de paz y garantizando la seguridad de las y los quintanarroenses. Quintana Roo ha decidido su futuro, se ha fortalecido la democracia. Con el objetivo de establecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad pública durante todo el proceso electoral, desde pasado domingo 5 de junio, la Policía Quintana Roo implementó una estrategia dividida en tres momentos, antes, durante y después de la jornada. Lo anterior, con plena observancia a las garantías individuales y a los derechos humanos, a fin de prevenir todo tipo de alteraciones que perturben la paz y la tranquilidad social, aplicando las medidas necesarias que marca la ley ante cualquier incidencia que pudo haber puesto en peligro el ejercicio del voto. A través del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, se dio seguimiento al mapa de riesgos y se estableció un puesto de mando en la Sala de Crisis del Complejo de Seguridad Quintana Roo 6.5, con la participación de las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno. Asimismo, se proporcionó seguridad preventiva en los institutos electorales y consejos distritales, además de los constantes patrullajes en el entorno de las casillas electorales, con un despliegue de 3.673 elementos de la Policía Quintana Roo. Sin embargo, estarán los más de 6.000 policías distribuidos de todo el Estado para atender todo tipo de emergencias. El C5 fue el principal enlace entre las diferentes corporaciones para atender todas las cuestiones operativas de auxilio que sean atendidas. En Quintana Roo, el derecho al sufragio fue garantizado en un ambiente de armonía y tranquilidad social. Un saludo para Cable Noticias. Mi nombre es Benjamín Salvador de la Peña Mora, fundador y creador del Rally Maya México, que acabamos de terminar con la octava edición del Rally Maya México, recorriendo 1.200 kilómetros, habiendo sido un éxito absoluto total. El día 29 de mayo terminó la octava edición del Rally Maya. Y lo más importante de este rally es la promoción que hacemos sobre la península de Yucatán. Llegamos a lugares que normalmente el turista no llega. Si no fuera por Rally Maya, jamás vendrían estas gentes a conocer lugares tan hermosos, carreteras tan hermosas. Las redes carreteras de la península de Yucatán, quiero decirles que están en muy buen estado. Y también ahí estamos haciendo la promoción carretera para el turismo carretero. ¿Qué ha pasado? El efecto que hemos tenido. Pues de que ya estamos a nivel internacional. En esta ocasión me dio mucho gusto que nos acompañó Tido Briesto, que es el presidente mundial de la Federación Internacional de Vehículos Ancestros, los dos presidentes de las federaciones mexicanas, y gente que vino de Europa, gente que vino de Centroamérica, gente que vino de Sudamérica, y gente que vino de 17 estados de la República Mexicana. Fueron 120 automóviles, con un total de 240 participantes, con un estado de 90 personas internos, más los externos, que yo creo que aproximadamente serán unos 350 staff internos y externos para tener el éxito que hemos tenido. Y no únicamente es el paseo, no es únicamente la competición, sino hay varios conceptos muy interesantes. Una es la labor social, a donde hay tres fundaciones, que es la Fundación Oasis, la Fundación Alejo Peralta, la Fundación Telmed, donde nos regalan sillas de ruedas para niños que necesitan durante todo el trayecto, un grupo de médicos que participan conmigo, van haciendo la ubicación de esas sillas, y cuando llegamos al punto de meta o de lugar, ahí se nos entrega esas sillas. Igualmente, una empresa relojera mexicana, que es distribuidora de una marca muy, muy fina en Suiza, la Fran Müller, de la venta de esos relojes, son ediciones especiales, dan un porcentaje y nosotros otorgamos ese porcentaje a alguna asociación de niños con algún problema físico que tengan. Esa es la labor que hace Rally Maya, independientemente de la diversión que tenemos, por el gusto del auto clásico y la conservación de los automóviles en México. Y para mañana, en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados, con una mínima de 26 grados, con una novedad del 80%, con probabilidad de lluvia del 50% y con una novedad del 60%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.